Ciber Café Don Interneto Te ofrece los siguientes servicios Ciber Copias e impresiones negro y color Teléfono y fax Engargolado Enmicado Escritorio público Captura de texto Llenado de formatos en computadora Escaneo de imágenes de hasta 11 por 17 pulgadas Venta de accesorios y computadora Mantenimiento y reparación de equipos de cómputo Cuauhtémoc 103, Colonia Centro, Ojutla, Morelos Teléfono 01734-34275-64 Ciber Café Don Interneto Don Interneto